Y va a Chris Horry, se topa con Paris Ford, dos de los duros, y ahora de nuevo Kukus, suelta, el pase es completo y... ¡Touchdown, Philadelphia! Increíble, Deontre Overton, pero a destacar lo de Kukus. Valiente es la palabra, lo dijiste bien, Jorge Carlos, qué manera de arriesgar el físico. Pobre, ya le duele todo, y es que en esta jugada había sido capturado, y cuando lanza el pase, yo le llamo una acción churro con azúcar y doble caramelo, porque tiene fortuna de encontrar a su receptor. Y eso es dulce. Ahí está justamente. Y le dice, sabemos que estás bien, qué manera de pajarse en este final del partido, que ha sido sensacional, de los mejores partidos que nos ha tocado, señor Mercader. Totalmente de acuerdo, hermano, sí está bien, pero bien golpeado, Kukus, y aún así sigue el emparrillado, tremendo.